En el sacramento celestial, en la fiesta de la Santísima Vente, María Nuestra Señora de la Iglesia, te pedimos, Padre Misericordioso, que a imitación suya, nos posevas nuevamente al servicio del misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias a nuestras autoridades civiles y las técnicas presentadas, el señor Vicente Gregorio Mendoza. Gracias a nuestras autoridades. A ser parte de la familia de Jesús, en obediencia, en trabajo, en servicio, en peino de todos los días. Muchas gracias a todos, a los señores del coro, de liturgia, de la música, a todos ellos. Gracias, un buen saludo fuerte a todos. A ver, todos de pie, por favor. A las tres. Una, dos, tres. María, 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 María. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!